Hola Rojos. El entrenador de Independiente, Pedro Monzón, celebra la recuperación de dos jugadores importantes para el equipo, esperemos que Independiente consiga otra victoria y siga escalando en la tabla. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades de nuestro Independiente. Independiente debe volver al ruedo luego del empate 0-0 ante San Lorenzo y este domingo a las 14 recibirá a Estudiantes, un encuentro en el que Pedro Monzón buscará seguir sumando. Pese a que la continuidad de Monzón parece tener fecha límite ante las negociaciones con Pablo Repetou, Moncho está muy comprometido con el plantel y sumó buenas noticias. Se trata de la recuperación de Mauricio Cuero y Ayrton Costa. Ambos se entrenaron a la par de sus compañeros ayer y hoy y todo indica que estarán disponibles para lo próximo de Independiente. Cuero y Costa hasta podrían sumar minutos, pero es un hecho que Pedro Monzón no los meterá en el once de Independiente, que buscará rescatar otro resultado positivo para salir del ahogo. ¿Qué te parecieron las noticias sobre la recuperación de Mauricio Cuero y Ayrton Costa en Independiente? ¿Serán decisivos en el próximo partido? Deja tu opinión en los comentarios y no te olvides de compartirla. Hasta la próxima.